DJ Music Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana no digas nada O quizás lo noté en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tucha Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor No dejaste tirar del bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volver a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra cosa voy a besar DJ Music DJ Music DJ Music Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y saldés todavía Yo, 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 yo Te disfrutaría Que ver a quien quiera mi cama vacía Lo que ya que no vi Tu llamada perdida Pero estoy muy difícil Viviendo mi vida Sorry Viste, te fuiste y saldés todavía 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 Gracias.